Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Karla y subo video sobre belleza y salud todos los lunes y juegas Así que por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación Vamos a hablar de los usos del árbol de Nen Justamente basándome en este jabón de Nen que dice que es antibacteriano y antifúmico Estos jabones están hechos con el aceite esencial de Nen que es un árbol milenario de la India que tiene muchas propiedades medicinales Y se dice que es como parecido al árbol de té pero este tiene muchísimas más propiedades la verdad Y algunas personas dicen que como que su efecto es más suave La verdad es que no tiene olor y eso es lo que lo hace más suave Pero su opción en la piel no me parece tan suave por eso les tengo que hablar de mi experiencia con él Que es lo que se supone que prometen este tipo de productos En primer lugar es muy importante decir que el Nen es repelente de mosquitos Así que si te bañas con Nen, o sea con jabón de Nen, no es que te vas a bañar con la planta de Nen Bueno también lo podrías hacer, básicamente vas a ahuyentar los mosquitos Y si les tienes alergia pues esto va a ser excelente El jabón de Nen te va a ayudar a curar o por lo menos mitigar un poco la psoriasis, las manchas, el acné, el eczema, la dermatitis, los hongos, prevenir el pie de atleta y otro tipo de infecciones Así que puede ser muy beneficioso para bañar completamente tu cuerpo Yo obviamente lo he probado porque este jabón está abierto Lo que pasa es que quise guardar el empaque para poderse los enseñar en el video Pero si lo he probado Y con un poquito cunde un montón O sea que te puede durar un montón el jabón porque la verdad es bastante concentrado Que noté yo que mi piel quedó un poco tirante Lo usé en la cara y creo que me excedí un poco Porque mi piel quedó un poco tirante Entonces yo soy piel mista, sensible No me hizo ninguna reacción, me hizo bastante bien Siento que me limpió Dice que con los usos progresivos va aclarando la piel Es decir te va ayudando a quitar manchas Si, si te ayuda a aclarar, a limpiar los poros y todo eso Todo lo que dicen es verdad Pero lo que veo es que si lo utilizas mucho Por lo menos para usarlo dos veces al día No, seca una vez al día O tres veces por semana Si tienes la piel sensible como la mía O si la tienes seca Creo que deberías huir de él totalmente Esto es como para una piel grasa Con tendencia al acné O una piel mixta que no sea sensible Porque básicamente el efecto sobre la piel Es como cuando te colocas el jabón de sufre Que puede ser muy fuerte Entonces que es lo que pasa cuando te agredes a la piel Pues ella se va a defender Generando más grasas Que va a tapar los poros Entonces el efecto puede ser contrario Pero como se puede mitigar esto Pues usándolo de manera comedida O sea me refiero a usándolo una vez Al día En piel grasa Y dos o tres veces por semana En piel mixta Creo que podría ser beneficioso Bastante buena la piel del cuerpo Pues ya todos los días Cuando te bañas Pero si Lo que si me parece Es que Que deberías Usar una Muy muy buena Aumentación Hay personas que A cuenta que tienen la piel grasa No utilizan un humectante Y no El humectante siempre siempre es necesario Como les digo A veces la piel Genera más grasa Porque Se tiene que cuidar Que tiene que ser una barrera protectora Y se siente muy agredida Porque le están quitando sus Aceites naturales Sus egos Y empieza a generar Muchísima más grasa Entonces Es como un mecanismo de defensa A veces tenemos la piel grasa Y si la aumentamos muy bien Y la matificamos Puede parecer mixta O normal En mi caso Mi piel es mixta Yo si me echo Muchos productos Así sean no comedogénicos Aceitosos Pues empiezo a crear granitos Entonces eso No me funciona Pero si utilizo productos Que quitan mucho la grasa Mi piel se empieza como A quemar Porque tengo piel sensible Entonces por lo menos En mi tipo de piel Esta es mi experiencia Capaz tú lo utilizas Y tengas otro Otro uso Esto básicamente lo que tiene Es el aceite de semilla De 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 Nen Que como les dije El árbol milenario Ácido cítrico Aceite de coco Agua Etcétera Lo mismo Es extraño que este tenga Aceite de coco puesto Que les digo Que deja la piel bastante tirante Cuando la utilice Pero si me parece Excelente para las personas Que sufren de psoriasis Para evitar los hongos Para evitar la dermatitis Los hongos Las infecciones Si tienes algún brete En la espalda En el pecho Pues me parece excelente Para las personas De piel grasa Y se los recomiendo 100% Seguro pueden ir A un herbolario Y van a conseguir Un jabón de estos De Nen Pregunto por él Y por lo menos No tiene un olor tan fuerte Como el del aceite de arbolete Bueno chicas y chicos Esto es todo Lo que les tengo que decir El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en el siguiente Chao Y nos vemos en el siguiente